¡Hola! Bienvenido a tu primera noche en la heladería. Ahí se escribe, tan bueno que te hará gritar. Toma el pedido del cliente. ¿Por qué hay un rifle en una heladería? Dame un helado de fresa, por favor. Verá que tengo que usar el color. ¡Dilicioso! Disfruta el helado nocturno. ¡Hola, niño! Creo que tal vez si necesite el rifle. Otra vez tú, wey. Dame un helado de vainilla, por favor. Lave, puse la mano. Limpia los platos. Pero... Pero qué chingados... Es un juguetote. Ahora tengo el poder absoluto y me la peda. Revisa qué chingados paso en el congelador. ¡Estoy bien, pinches! ¡Listo! Eres el siguiente. Algunas cámaras acaban de ser entregadas a la tienda. Debería configurarlas. No se supone que un técnico sea el que instale las cámaras. ¡Cierra la horta! ¡No! Puedo verte. Vamos a revisar las cámaras. Dame un helado de chocolate, por favor. ¡Oh, no! Espero que la clienta no haya visto eso. Muchas gracias. Contesta el teléfono. Hola, pinche p***ta. Debería revisar las nuevas cámaras por si acaso. ¡No mames, otra vez! Hola. No me mire, que me sonrojo. Dame un helado de vainilla, por favor. ¿Qué pasaría si le doy otro osado? Oye, espero que esta mal basura... Creo que no le gustó, entonces este helado me lo quedo. Dame un helado de chocolate, manito. Tengo que tener más cuidado con esa bazooka. Te deseo un regalo al otro lado de la carretera. Creo que eso es misterioso. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. ¿Por qué tengo miedo si tengo un lanzamisiles? ¿Lo mataron con una cuchara? ¡Tiene una cuchara! Debería irme de aquí. Solo necesito terminar de lavar los platos. Señoras y señores, este tío es imbécil. Mejor me deshago de las pruebas. Esta porquería está defectuosa. Todos gritamos por helado. Compruebe el inventario del congelador. Parece que nos estamos quedando sin helado. Llama al almacén para más suministros. Buenas noches, quería pedir más helado porque ya se me está acabando. ¿Entendido? Serían 3.000 dólares. Eso lo paga mi jefe, ¿verdad? Una hora después. ¡Qué buen servicio! Ya traje los suministros. Estoy parqueado al otro lado de la calle. Sospechoso, ¿no les parece? Te voy a cuidar tan rico, que me vas a pedir la receta. ¡Ya, culero, ya! Cagaste. Escoge si esconderte en el congelador o en el contenedor de basura. Dentro del congelador me congelaré vivo. ¡EU! ¡YOLO! 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 ¡YOLO!